Youtuberos, acá tenemos varios marcos que contienen las mismas dimensiones que tienen todas estas fotografías ahora si deseamos poner uno de estos marcos fotografía a fotografía se puede hacer pero es demasiado lento para estos tiempos ahora vamos a aprender como se hace para poner un marco a todas estas fotografías al mismo tiempo y es muy fácil de hacer con Light Imagen Resizer recuerde estas fotografías y los marcos deben tener las mismas dimensiones ahora destacamos todas las fotografías a las que le vamos a agregar un marco y las arrastramos dentro de Light Imagen Resizer pulsamos en siguiente en la pestaña perfil para este ejemplo pulsamos sobre las dimensiones 1024 x 768 en formato recomendamos la opción PNG que es el formato más liviano de todos para guardar las imágenes con el marco damos un clic sobre esta carpeta explorar presionamos sobre la carpeta imágenes con marco que he creado antes del video aceptamos y en la pestaña acción hacemos clic sobre esta flecha pulsamos sobre crear copias así dejamos las imágenes originales intacta por si deseamos dar otro uso ahora para poner el marco sobre todas las imágenes al mismo tiempo damos un clic sobre la pestaña efecto y vamos a aprovechar la opción marca de agua presionamos sobre seleccionar hacemos clic sobre la carpeta imágenes originales que es donde tenemos los marcos y hacemos un clic sobre este marco para este ejemplo y hacemos clic en abrir y aquí aparece el marco para saber cómo quedarán las imágenes con el marco hacemos clic sobre vista previa y como el marco es igual a las dimensiones de las imágenes en vista previa podemos ver cómo aparecerán las imágenes en el resultado final hacemos clic en ok pulsamos procesar y le decimos que no guardaremos estas dimensiones para más tarde ahora las imágenes comienzan a pasar con un marco a la carpeta imágenes con marco así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar y descargar la imágenes resizer y este link para aprender cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo poner una marca de agua a tus imágenes con la imágenes resizer y este link para aprender cómo enumerar un lote de imágenes al mismo tiempo ahora